¡Muchas gracias! Bueno, en especial lo que está haciendo ahorita ahí en El Cielo con estos productos de La Baja. No, hombre, tiene que darse usted una vuelta. Se me está antojando mucho nada más de imaginármelo. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ahorita ya estábamos platicando sobre una actividad que van a tener el sábado. Digo, fuera de todo lo que les hemos platicado y todo lo que ofrece Vinos del Cielo, se convierten en sede este año para la Noche de Estrellas, esta actividad a nivel nacional que realiza la UNAM. Y qué mejor que en el valle, con un vino del cielo, a lo mejor después de haber comido o antes de cenar, tener oportunidad de ver las estrellas, ¿no? Pues así es, este año nos invitaron a que el cielo fuera a la sede. Decidimos sacarla de encenada, fundamentalmente por el tema de la neblina, que pudiera afectar en esta época el año. Entonces, en el Valle de Guadalupe tenemos muchas mejores condiciones. Y bueno, se dio esa oportunidad y comentarte que aparte que vamos a estar como vinícola, que vamos a estar tours a la vinícola, que van a llegar los astrónomos con sus telescopios, que van a ir a varios centros de investigación y educativos a dar pláticas a lo largo de todo el día. Además, van a estar otras vinícolas llevando sus vinos también. Van a haber 10 restaurantes de encenada que también van a tener presencia. Entonces, la idea es que sea un evento, pues que vaya la gente, que la gente disfrute, que aparte que pueda ver el espectáculo que nos da el cielo todas las noches, además con telescopios, va a empezar desde el día. O sea, que también va a haber observación del sol, que también es una parte interesante con filtros especiales. De tal manera que desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche va a haber una serie de actividades y muchas opciones, desde restaurantes, vinícolas y la posibilidad de disfrutar un día extraordinario en el Valle de Guadalupe. Y yo creo que si vamos a ver las estrellas, qué mejor que el cielo, ¿no? Así es. Perfecto. Ahora sí que hasta quedó como anillo al dedo. Desde las 3 de la tarde, entonces, y si quiero, bueno, fuera de ir a ver, y allá nos explicaban, y van a tener las charlas, y si no tenemos telescopio, ahí van a tener, los astrónomos, digo, se van a encargar de todo esto. Pero si además de participar de la noche de estrellas, quiero comer ese día. Pues está en la actitud 32. Sí es. Y hay otras opciones además, donde, bueno, además ese rayo va a preparar un coche de vuelta y vuelta. Ah, sí, vas a preparar algo especial para ese día, entonces. Ah, sí, vamos a hacer un coche de vuelta y vuelta, este, con leña de olivo, y este va a ser ahí, acá bien rico con su chicharrón afuera y jugoso para adentro, ¿eh? Perfecto. Y eso, ¿cómo lo acompañamos, Ryan? Ese día, ¿cómo acompañamos ese coche? Este, vamos a servirlo unos taquitos, y entonces, con unas buenas salsas y ceboes cortidas, ¿eh? Ok. ¿Y con qué vino lo degustamos? Pues mira, hay muchas opciones, hay gente que lo puede tomar con un charroné, que tiene un toque de madera, que lo puede arruinar muy bien, o también lo puede con un galileo, que no es su tempranillo, que también queda maravilloso con el coche. Híjole, delicioso, ya se me está tocando el sábado, definitivamente es, este, una perfecta fiesta, y ojalá que se convierta en tradición. Así es, ojalá. Bueno, la idea es que vamos a hacerlo turnando con Alquimia, que es otra vinícola que fue la que de alguna manera nos ayudó con el enlace, y bueno, la idea es que estemos allá, pues, ofreciéndolo cada año. El día que se quede en el valle la noche de estrellas es, este, una mejor opción, y no, este, nada en contradense, nada, pero pues bueno, tiene mejores, no sé, creo que la fiesta se va a hacer mucho, mucho mejor. Yo digo, fuera del sábado, porque usted puede ir cualquier día de la semana, este sábado es un día especial, y no se lo pierda desde las 3 de la tarde, pero fuera del sábado, el resto de los días, ¿qué tanto podemos disfrutar en el cielo? Pues mira, abrimos todos los días de la semana, que eso es muy importante, eso da, la gente pide los lunes, que pasa súper bien, y a partir de esa semana empezaremos con música viva los viernes, empezaremos con noches de trova, y los sábados y domingos tenemos música viva también, con un guitarrista Renato Mares, que de hecho ha puesto canciones para Mijares, entre otras cosas, toca muy bien, con acompañado de su filarmónica, entonces ya será a partir de las 6 de la tarde, tendremos también, pues además de la comida, los vinos, el ambiente, el Valle de Guadalupe, música viva para la gente que quiera pasársela rico. ¿Necesitamos algún tipo de reservación, Gustavo? De preferencia sí, los fines de semana, esta semana no hay ningún problema, la verdad es que hay espacio suficiente, pero sí, fin de semana por la gran afluencia que hemos tenido. ¿Para el restaurante en especial o para...? No, para el restaurante, la vinícola está abierta desde la mañana. Para la degustación simplemente llegamos, me imagino, ¿no? Es correcto. Y disfrutamos de lo que tienen ahí en la vinícola. ¿Y qué nos recomiendas? Cualquier cosa que nos recomiendas, yo sé que va a estar delicioso, Ryan, pero ahorita estás trabajando puros productos de la baja. Pues sí, 90% de nuestro menú consiste de productos locales, y te puedo recomendar hasta mariscos, ensaladas de nuestro propio huerto, unas buenas cortes de carnes asados, y al final termina con una rica postre. Y el postre está espectacular. ¿Qué es el...? Esa es una receta familiar que aprendí con mi mamá. No lo voy a develar, dice. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? Se llama Malfa Pudding. Ok. ¿Y qué es? Pregunta por él, eso es una Pudding, este, bien sencillito, pero no tiene sal. Es calientito, pero con helado encima está de verdad espectacular. Riquísimo. Y aparte todo esto de gustarlo siempre con vinos del cielo, y para quienes a lo mejor no somos muy expertos, o no sean muy expertos para saber cómo maridar o cómo combinar, siempre es bueno preguntar, Gustavo. Es correcto. De hecho tenemos dos sommeliers de planta ahí en la vinícola, así que el que tenga duda de con qué vino puede hacer maridaje, ahí lo podemos orientar. Digo, para... Porque puede hacer que sepa más rico, o a lo mejor restarle un poco al sabor, Ryan. ¿Es importante esto? Digo, tú estás preparando algún platillo pensando en siempre, bueno, cómo combinarlo es importante, ¿no? Pudiera, este, no quisiera decir, utilizar la palabra arruinar, pero si, más bien, si elegimos el vino correcto, ¿puede mejorar el sabor o la experiencia? Sí, claro que sí, hay ciertas reglas, y los sommeliers, lo que tenemos trabajando con nosotros, está más que capaz para ayudar y recomendar el vino. Y este comentario lo hago para que se vayan con la mejor de la experiencia, ¿no? O sea, para que puedan degustar y saborear muy bien lo que nos prepara Ryan, y, bueno, poder acompañarlo con un delicioso vino. Y están abiertos todos los días, entonces, pero a partir de qué hora podemos llegar? Degustaciones a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 6, y el restaurante está abierto todos los días a partir de las 12, entre semana hasta las 8 de la noche, y ya sábados y domingos, los viernes y domingos, estaremos cerrando la cocina a partir de las 9 y media, y la gente se puede quedar hasta que quiera, ahora sí que depende de cómo se ponga la bohemia en la noche, la gente se puede quedar hasta dando degustes. Para quien está dándose una vuelta al valle y no tiene mucho tiempo, pero quiere llegar a una degustación, ¿cómo funciona una degustación, Gustavo? Básicamente la gente llega, y bueno, se les hace un recorrido por la vinícola, se les platica el proceso de cómo se hace el vino, dónde lo hacemos, van a ver las ordenes de tanques, van a ir al área de barricas, y posteriormente se lleva al área de degustaciones, donde ahí, pues ya será que prueben dos o cuatro vinos, o toda la línea completa, y ahí entonces ya se va explicando en cada vino, cuál fue el proceso, cuándo tiene de barrica, qué tipo de uvas, etc. Ok, y bueno, ya en ese momento seguramente se les va a abrir el apetito y se quedan en latitud 30. Así es. Perfecto, muy bien. ¿Algún tipo de reservación para el sábado, para la noche de estrellas, o simplemente llegamos? Pues, realmente, que nos contacten a través de nuestra página de Facebook, en el cielo, en el Valle de Guadalupe, y ahí nos dirijan un mensaje, y ahí hacen una reservación directamente. Perfecto, también es importante, seguramente mucha gente se va a dar una vuelta, y queremos que usted tenga garantizado un lugar para disfrutar de esta noche de estrellas. Desde las 3 de la tarde, entonces, puede darse una vuelta, este sábado, y en general, cualquier día de la semana. Desde las 10 de la mañana empiezan las degustaciones. Créame, dése una vuelta, además de eso, a comer, ahí con Ryan Stein, para que disfrute de los sabores que tiene Baja California, que ofrecernos. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nuevamente aparecen los teléfonos en su pantalla. El Facebook y la página de Internet es... El Facebook es el cielo Valle de Guadalupe, y la página es vinoselcielo.com. Perfecto, muy bien, pues nosotros hacemos pausa comercial y nos quedamos imaginándonos un rico vino con un rico platillo de Ryan ahí en el cielo. Nos vemos el sábado, en la noche de estrellas. ¡Suscríbete al canal!